12.53 minutos. Está claro que esta pandemia, entre otras consecuencias, ha tenido la mayor implantación del teletrabajo. Pero esta nueva situación también pone en tesitura nuevas dudas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si estamos teletrabajando, nos levantamos a por un café y nos quemamos con la cafetera? O si mientras ese teletrabajo llega a un paquete, al ir a abrir, nos tropezamos, nos partimos una pierna. Accidentes laborales en el teletrabajo. Surgen muchas dudas que queremos hoy desvelar con Lorenzo Pérez, que es experto en cuestiones sociolaborales y presidente del grupo Fidelities. Lorenzo Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues encantados de hablar de estas situaciones. Y claro, muchas veces no las pensamos y no ha pasado todavía, pero los nuevos escenarios conllevan también que se pongan sobre la mesa, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos en una situación que va a cambiar bastantes temas a nivel laboral y bueno, pues este es uno. Lo primero que decís del grupo Fidelities es que hay que, digamos, definir el teletrabajo. ¿A qué se puede llamar, sin temor a equivocarse, teletrabajo? El teletrabajo es cuando el individuo que trabaja por cuenta ajena, que es importante, trabaja a distancia, fuera del lugar de trabajo de la empresa, normalmente desde su domicilio o desde el domicilio que considera oportuno y que debe ser de forma recurrente y con medios telemáticos. Básicamente, y de forma muy resumida, eso sería el teletrabajo. También deberíamos definir que se considera accidente laboral. Sí, accidente laboral es cualquiera que venga derivado directamente del trabajo desarrollado. Entonces, ya sea enfermedad o sea daño corporal, incluidas las enfermedades psíquicas o psicológicas. Bueno, pues ahora vamos a unir esos dos conceptos, teletrabajo y accidente laboral. ¿Qué características concretas y especiales tendría para ser considerado un accidente laboral en ese teletrabajo? Claro, aquí el problema surge en la definición exacta de tiempo y de lugar. Es decir, para que sea considerado directamente derivado del trabajo desarrollado, debería incluirse que o concluirse que se ha producido, sobre todo estamos hablando más de daño corporal, no de las enfermedades laborales que, bueno, esas tienen más fácil resolución. Pero en el caso de daño corporal, los temas que comentabas tú, por ejemplo, un golpe, un esguince, se parte una pierna que se cae, etc. Lo que hay que definir muy bien y ahí va a estar el problema de la carga probatoria es si la laboralidad de ese accidente, es decir, si se ha producido durante el horario laboral y para eso va a ser muy importante aportar el registro de las horas de trabajo y poder acreditar que el accidente se ha producido durante esas horas de trabajo y el lugar, es decir, si el primero es el que estaba definido como lugar recurrente de trabajo y por lo tanto tiene que venir recogido en el anexo que deben firmar las empresas con el Real Decreto 28-2020 de teletrabajo y acreditar que se ha producido en ese lugar del trabajo como viene definido en ese anexo. Claro, aquí está complicado porque la carga probatoria va a estar invertida probablemente, van a terminar dirimiendo los casos probablemente los tribunales porque probablemente las mutuas y la seguridad social van a intentar que no sean considerados accidentes laborales y el trabajador va a intentar lo contrario, obviamente. Entonces, probablemente muchos de los accidentes laborales que se produzcan teletrabajando van a terminar en los tribunales. Nos queda nada, un minuto, Lorenzo, pero me gustaría hacer hincapié en ese registro del horario, en ese estipular cuál es el lugar del teletrabajo y estaría bien una evaluación de riesgos que se debería hacer en ese lugar de teletrabajo. Claro, eso es fundamental. Ten en cuenta que hasta ahora lo hacían las empresas de prevención de riesgos, las mutuas, etcétera, haciendo una inspección del lugar de trabajo y ahora, ¿qué van a venir? ¿A revisar tu casa, que es donde teletrabajas? Bueno, hay también un debate al respecto sobre la privacidad. Se está pensando en hacer un vídeo de desde dónde realizas el teletrabajo para que la empresa de prevención de riesgos o la mutua pueda evaluar si tiene riesgos o qué riesgos debes evitar dentro de ese puesto de trabajo. Entonces, pero claramente entras también dentro de esa línea delgada entre la privacidad o no de lo que vas a mostrar. Y bueno, pues efectivamente, también probablemente este tema termine en los tribunales de justicia. Pues estaremos muy atentos, pero está muy bien abrir ese melón que, como decíamos muchas veces, no nos lo planteamos hasta que llega ese momento crucial en el que se produce un accidente laboral y ahora en ese entorno del teletrabajo. Así que muy interesante esta charla con Lorenzo Pérez, que es experto en cuestiones sociolaborales y presidente del grupo Fidelitis, que recordamos es un grupo de consultoría legal con más de 15 años de experiencia y que nos hace reflexionar acerca de situaciones como esta. Así que, Lorenzo Pérez, muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Hasta pronto. Chao. Buenas tardes.